de restitución de derechos para las familias, para las comunidades. ...comunidad y vida y también de la iglesia evangélica, ahora que nos dirige. ...buñitas de esas que son ahorrativas, verdad, que son de los clandestinos, sino que ya por último hagamos un hoyo en el patio y lo enterramos, o lo que son... ...la salud gratuita, de calidad y calidez para nuestras familias, para nuestras comunidades. Ya. ...un, dos, tres, ya. ...